Hey, hola, mi nombre es Damaris y hoy estoy jugando American Truck y aquí les muestro mi trailer trae una skin del Nikoni por si es que ya han escuchado esa canción y ahí estoy yo de conductora, traigo un tractor y déjenme les muestro el mapa que vamos a hacer la carrera de Redding hasta aquí, bueno es una pequeña, o sea es pequeña y ya, bueno vamos a salir, no tengo mucho jugando este juego de hecho los skins y todo lo, la cuenta de este juego es prestada así que es nada más para probarlo y pues vámonos ahí está y aprendemos nuestro trailer y vamos a poner lo que es el mapa, bien ahí está y vámonos si de repente choco este pues es porque no tengo mucho aquí ok, ahí va un carro y ahí vamos este juego, este, también se puede jugar en línea de hecho hay, hay algunas, este, hacen mini empresas con estos camiones y eso está padre vamos que de repente le acelero mucho porque pues este no es un juego de carreras es más un simulador pero pues como estamos más acostumbrados a los juegos de de carreras de Net for Speed y todo eso pues estamos más acostumbrados a pisarle y como estoy jugando con un volante este, como que me acelero mucho de repente ok, ahí vamos según esto tiene este tiempo también para para hacer la entrega del tractor hay contenedores y hay muchas cositas que le pueden este, meter a este juego y está padre jugarlo también así tranquilo sin sin necesidad de estar en línea ok, ahí vamos a veces está peligroso de hecho he volteado este este bueno, este trailer no en sí pero he volteado algunos al momento de dar la vuelta porque como les digo me acelero mucho y mientras no venga nadie por detrás ni por delante está padre tiene muchos paisajes este este juego hay otro que se llama Euro Truck este es algo algo similar pero está padre estar probando este tipo de jueguitos así distintos no solo de ok, vuelta ay a qué rayos me quedé ahí mi tractor acaba de tumbar el alto pero como no hay vigilancia aquí pues no deberían de hacer eso aquí es porque es falso de hecho en la vida real no sé manejar así que pues mientras sea falso todo está bien que hay que estar viendo el mapa porque de repente de hecho sí he chocado y he volteado completamente el trailer en algunas carreteras porque sí lo he jugado pero no lo he jugado así como ahorita desde el salir de la o sea de donde vas por el tractor y eso y los contenedores lo he jugado así nada más por ratitos en la mediación de ya de de llegar a a donde tienes que llevar la carga y eso ay aquí es curva ay gracias a las personas que comentaron mi video anterior ya tengo 50 suscriptores cosa que que se me hace muy padre ya poquito a poquito vamos creciendo espero que igual y más se unan que les gusten los los gameplays que hago aunque sé que hablo que hablo a veces muy torpe pero pues hago mi esfuerzo oh wow wow aquí le bajo la velocidad porque está medio raro aquí ay no voy a tumbar otro señalamiento y es que está padre porque tienes que ir viendo por los espejos y todo eso no es un simple carro así de que el que llegue primero sino hay que hay que mantener todo bien porque igual y puedes chocar te volteas ok esto no me funciona de la cámara así todavía no lo manejo bien pero era para que vieran más o menos cómo se ve el el camioncito también tiene muchos modos de cámara se puede exponerlo desde afuera del trailer por dentro un poco más a la izquierda y así puedes también poner el espejo del lado derecho pero casi no me gusta ese prefiero nada más el otro ahí aparecen los espejos miren ahí aparecen también aviones y está padre tiene muchas cositas digo no se verá muy acá a lo mejor pero si tiene muchas cositas que le puedes poner como eso de los skins del nikoni hay muchos también diferentes colores que puedes moldear tu camión tu trailer y eso está padre también en este juego creo que viene una curva por aquí y es que está peligroso cuando hay una curva y luego vienen carros de adelante o otros trailers hay algunos carreteras donde hay muy poco espacio y te tienes que hacer a como puedas creo que está más amplio en el euro también está padre eso de las de las mini empresas que hacen porque igual y se junta gente así como en los en los juegos de bueno casi en todos los juegos este pero en este está padre porque se se reúnen y ay 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 rayos que hice mi camión ok perdón es el tractor a ver déjenme le doy reversa para ver si me puedo hacer ok a ver si me puedo abrir más para agarrar el camino bueno como les dije no soy muy experta y choco es que tengo que medir bien también la la carga que llevo porque aquí está algo complicado bueno para mí es algo complicado ahí está creo que ya está bien también a veces ya depende de tu camión de tu bueno si de tu trailer como lo traigas te dice que está dañado que tienes que ir al taller se avisa de todas esas cosas y también está padre a ver aquí no voy a darle otra vez que mejor le bajo la velocidad a ver aquí creo que es vuelta ahí ahí vamos ahí vamos ya y luego es a la derecha según el mapa bueno espero no voltearlo oh 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 ahí está ok ahora nos vamos derecho oh viene un carro atrás aquí le damos espacio porque por si rebasan o por si no como quiera que tenga su espacio el carrito es una camionetita no se imaginen aquí yo batallo mucho y ya me imagino en el cuando es online aquí son tres carriles ahí ya me imagino cuando es online y aquí es hacia la derecha lo padre del online me imagino que es cuando vas con tu empresa si es que he trazado una mini empresa o así ay 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 ahí está estaría padre eso igual y este juego pues no es mío pero si es que llama la atención igual y lo lo podría comprar no sé está padre no sé si tenga mucha comunidad creo que sí igual y y si alguien ve este video y me dice que tiene que tiene este cuenta de de american pues igual y lo lo pensaría para comprarlo si es que alguien alguien de aquí lo tiene y ya que me pasen después sus nombres y todo eso así como lo he hecho en los juegos anteriores de counter y de paladins porque es probar juegos nuevos entonces este mientras yo vaya comenzando pues igual y puedo agregar gente y agrego igual a todos también si si tienen facebook y lo dejo aquí en la en la caja de información ok me voy para acá ay no voy a chocar el carrito ok este lo dejo en la caja de información porque igual y me gusta platicar este acerca de de juegos y pues estaría padre que me agregaran ahí también a veces subo fotos de mis juegos a instagram igual también lo dejo ahí en la cajita por si quieren por si quieren checarlas o algo así pero si me me interesaría más que que me agregaran al facebook es que hice una página porque ahí pues creo que sería nada más para esto para hablar acerca de juegos para conocerlos estaría padre ok me da miedo acelerarle porque luego le pego a los carros oh no ay ahí ahí viene uno verde que creo que vamos bien por si se llegan a preguntar juego con un con un volante g29 logitech por si les interesa pero igual se puede jugar con un teclado control lo que quieran ay si creí que era para allá pero no para la derecha ok aquí si le puedo subir la velocidad creo o me mantengo este si igual es derecho ok creo que ya me estoy desviando tengo que ir más calmada porque aquí ya voy a entrar ay a ver tengo que subir hijo eso hay algunas veces que se batalla mucho para subir hasta eso tiene hasta eso tiene que se batalla para subir por el peso de las cargas o sea hasta eso tiene bien este juego que ay no no me digas que vas a tumbar otro a ver que rayos me traté de subir a la banqueta o que no estoy muy mal en esto a ver y luego seguimos derecha lo bueno que es derecho y no tenía que dar vuelta a a veces si si se queda el camión o se puede regresar le sigo diciendo camión bueno el trailer se puede regresar este por el peso de las cargas este creo que no pesa mucho pero igual y tengo que checarlo bien porque si doy una vuelta y el tractorcito se queda puedo golpear algo como hace rato me pasó pero hasta eso creo que no estoy manejando tan mal no sé me da miedo cuando viene uno de de frente y más cuando hay vueltas ven que todos los camioncitos todos los trailers traen colores diferentes igual y tú puedes configurar el tuyo a como tú gustes también creo que los tableros se pueden se pueden arreglar aquí aquí le bajo un poquito chicas 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 Está padre esto Porque el chiste de este juego es Llevar la carga, o sea, ese es tu trabajo Es como un trabajo, digámoslo así No es, este, una competición No es, este Yo creo que hasta aquí hacen más amigos En este tipo de juegos, porque A ver, espera Así hacen amigos Porque igual y todos se dedican A lo mismo Me imagino que en el online Puede ir uno de allá para acá y de otro De allá para acá y se pitan o algo así, no sé Bueno, supongo que ha de ser así Ok, le voy bajando Porque creo que ya voy a llegar Aquí, creo que es aquí Ay, ahí venía uno azul Y aquí está la señal No sé si alcanzaron a ver la señal Que es un boticito verde O algo así Ahí está Voy a entrar Dice Bueno, voy con prisa Bien, oh, ha aparecido dañado Bueno Ok, bonificaciones Hay penalización por daños Bueno, vamos a continuar Como ven, allá está la persona que Me prestó la cuenta Y aquí aparecemos Bueno, lo bueno es que llegamos Dañado, pero llegamos Y como es la primera vez que Hago la Este, la ruta completa Entonces, este, pues Digo, me salió algo mal En cuanto a lo dañado Pero pues llegué Ahora voy a avanzar Ahí ya dejé lo que fue la La carga Y vámonos Ahí ya fue el trabajo Completado Ahora sí es como ya Para irnos Y pues los invito A suscribirse Este Ya llevo 50 suscriptores Igual si te quieres unir Pues Y te agradan Mi contenido Pues puedes Darle suscribir O darle manita arriba O algo así Y también te invito A que Visites Mis Mis redes sociales Ya dejé Este dicho De lo del Facebook Que sí Espero que sí Este Me Me agreguen Ahí para Para platicar Acerca de los juegos Y pues Gracias Por todo Hasta la próxima Hasta la próxima